Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Aquí podrás escuchar cada semana a un docente o investigador de nuestra escuela respondiendo a diferentes preguntas de interés, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Te invitamos a escuchar el capítulo de hoy. Hola, mi nombre es Paulina Urrutia, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Bioquímica y hoy responderé a la pregunta, ¿qué son los nutracéuticos? El acelerado ritmo de vida, la mala alimentación y la falta de actividad física son factores que impactan nuestro organismo, lo que se puede traducir en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, diabetes, hipertensión, entre otras. Esto ha llevado a un creciente interés por alternativas naturales para prevenir estas enfermedades, surgiendo ya en la década de los 80 el concepto de los nutracéuticos. Los nutracéuticos son compuestos de origen natural que generan un efecto favorable sobre la salud, mejorando una o más funciones fisiológicas o presentando una acción preventiva o curativa sobre una enfermedad específica. Estos compuestos son aislados del alimento original y se presentan contenidos en una matriz alimenticia, píldoras, cápsulas o como polvo, de modo que puedan ser administradas en una dosis superior a la que conseguiríamos consumiendo el alimento original que contiene el compuesto de interés. De este modo, los nutracéuticos actúan como un complemento a nuestra dieta diaria y se diferencian de los medicamentos en su origen natural. Actualmente podemos encontrar diversos nutracéuticos en el mercado, como por ejemplo las cápsulas de omega 3, las cuales son obtenidas a partir de aceite de pescado. En nuestra escuela se llevan a cabo diversas investigaciones vinculadas a la producción de compuestos nutracéuticos, como es el caso de la producción de ésteres de flavonoides. Los flavonoides son compuestos que destacan por sus propiedades antioxidantes y su consumo constante se ha asociado con una disminución en el riesgo de padecer diversas enfermedades crónicas, incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares y desórdenes neurodegenerativos. Estos compuestos pueden ser aislados de diversas frutas y verduras, siendo interesante su recuperación a partir de descartes de la industria nacional, pudiendo así generar un producto beneficioso para la salud y al mismo tiempo valorizar un residuo. En la escuela se está trabajando en la esterificación de flavonoides obtenidos a partir de residuos de la producción de jugos cítricos, ya que se ha encontrado que la posterior modificación del flavonoide mediante métodos enzimáticos permitiría mejorar la biodisponibilidad del compuesto, lo que favorecería más aún la acción del nutracéutico. Como vimos, los nutracéuticos son una alternativa natural para generar un efecto favorable sobre nuestra salud, ayudando a prevenir o retardar enfermedades crónicas y mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por escucharnos. Si deseas obtener mayor información, nos puedes encontrar en las redes sociales de la AIB. Te esperamos en el próximo capítulo de Ingenio Bioactivo, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad.